Saludos señoras y señores, muchísimas gracias por estar siempre pegaditos a nuestra programación Así comenzamos una vez más, Chispazos Deportivos Hoy con toda la información de la Liga de Veteranos de Bolivia que se juega en Arlington Se jugó la segunda fecha de la octagonal este sábado 19 de septiembre Los resultados fueron San Benito 2, Real Santa Cruz 3, Punata 4, Litoral 2, Charruas 1, Carcaje 0 6 de agosto 1, Clixa 3, Satélite 1, Tolata 0, Blooming 2, Always Ready 2, Glorioso 0, Sucre 1, Wisterman 6, Petroleros 1 Y la siguiente fecha que es este 26 de septiembre Se jugará en la Washington League a las 7.35 Blooming enfrenta Wisterman A las 9.15 Sucre San Benito en la Wayfield Gloriosos Real Santa Cruz a las 7.35 Y a las 9.15 Petroleros Always Ready en Crystal City 3.35 6 de agosto enfrentará Carcaje A las 5.15 Tolata Punata A las 6.45 Litoral Satélite Y a las 8.15 Clixa enfrentará a Charruas Gracias amigos Y recuerden Lo mejor de lo mejor siempre está aquí en